Y a los que nos enseñamos por estos 12 años de presentación por este 12avo aniversario y el 12avo aniversario de las personas de las personas aquí en esta casa de arte de estudios, una casa, un experimento, un laboratorio donde pues practicar y hacer un ejercicio de vida autónomo, un ejercicio de vida independiente a través de lo que nosotros mismos, a través de nuestras propias experiencias, a partir de nuestros propios saberes pues decidamos como mejor rumbo y mejor camino para nuestras vidas y para la vida de las futuras generaciones. Vienen pues ahora sí que en este continuo de venir que es la vida, que es la historia, que es la humanidad, que es también nuestra raíz, que es también nuestra raíz, que es todas estas cuestiones pues son siempre ideales o aspiraciones a las que pues los que habitamos y trabajamos y corremos nuestra voluntad, nuestra energía en este gran laboratorio, pues en esa línea, en ese camino, eso es lo que nos mueve, nos motiva a esta construcción. Y pues seguimos, seguimos con estas conferencias, seguimos con el taller de ginecología naturista, y se loembodoro a la manera que Boca J w Ven u y por lo tanto de todo el Therefore conoce y el mundo ahora regresó, la cabeza llena de C Hemos sufrido, experimentado, y con el recuerdo de mi gente siempre en mi mente Un toro buscando, sin olvidarme nunca Tanta gente diferente, pobres ricos muchos son iguales Todos quieren poder, no es un merleón Pocos tienen los ojos abiertos, bien bien, no quieren ver se esconden Por eso en un mundo de rayas se visten Saludos a todos y a cada uno de sus corazones En un largo plazo Los invitamos a todos y cada uno de ustedes a la... La obra, el secreto de Confección, de Roberto Robbins Maldraga, la gasta y malgasta del río las aguas Si trabajas tú eres un esclavo, si no lo cojas tú no vales ni un centavo Esa es la lógica de la economía esquizofrénica que te sofoca Tratar de que te creas que todo lo que pilla es oro, este es su objetivo Darte cada día una limosna pa' que te calles la boca y te quedes bien pasivo Abuelo, la libertad tiene sus cadenas, tiene su precio, tiene su peso En oro, plata y moneda Dime comido, como te ha ido, como te ha ido La licencia por el sentido de nuestros 43 compañeros normalistas Una intervención Una interacción creativa Pues para generar una intervención callejera Es decir, una reforma social ahí colectivo El día 26 de octubre Vámonos con un Más música A ver que Saludamos A todos los Ser clientes que escuchan Este aparato de sonido Reciban un saludo Y un abrazo Combativo, servidor Vagabundo Segundo Envirtiendo Desde algún lugar Desde algún lugar Desde lo que alguna vez En la Ciudad de México Con mucho gusto Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo traen de Acuaresta El Curado, para quien guste quitarse la sed de este domingo, pues ahí están los curados, allá abajo en el local, de Acuaresta Pesitos El Curado. Acuaresta El Curado 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 Acuaresta El Curado